Las nuevas generaciones han perdido el interés en aprender y preservar el danzón en Veracruz. Consideró Ignacio Méndez López, director del grupo Lindo Veracruz. Indicó que el danzón es una actividad importante para los veracruzanos, sin embargo se necesita mayor difusión por parte de las autoridades. Poquito, poquito, pero habemos personas que estamos trabajando para rescatarlo y darle continuidad a lo que es el danzón y a tradición del puerto de Veracruz. Sí, falta mucha, mucha promoción porque no nada más hacemos nosotros como Lindo Veracruz este tipo de eventos. Hay otras personas que también se encargan, pero sí hace falta, como usted dice, la promoción. Anunció la muestra nacional del danzón en la ciudad de Veracruz a realizarse del 21 al 24 de noviembre. Contará con conferencias, exposiciones y talleres. La inauguración en el Zócalo con la banda municipal de 7 a 8 de la noche. Mañana viernes hay conferencias donde vienen maestros de la Ciudad de México a hacer sus conferencias en el Museo de la Ciudad a partir de las 4 de la tarde. Y el sábado tenemos una muestra donde exhiben grupos de varias partes de la República Mexicana en el Teatro Clavijero, donde la entrada va a ser gratuita para que los que nos están escuchando y nos están viendo, vayan para que vean el trabajo de todos los grupos que vienen de diferentes partes de la República. Presentan sus exhibiciones con danzón en vivo. El domingo se realizará un taller gratuito para enseñar a bailar danzón a las personas interesadas. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.